Anticipadamente las autoridades de la Estrella de Salud conmemoraron el Día Mundial contra el Cáncer con una serie de actividades que se realizaron en las instalaciones del Centro Estatal del Adulto Mayor y una de las acciones principales fue la realización de un ciclo de conferencias dirigidas a médicos y enfermeras de la localidad. Estas son unas actividades que se derivan del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que es el 4 de febrero. El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer en Niños es el 15 de febrero. Este día va encaminado a que hagamos acciones de detección para detectar el cáncer a tiempo y que más niños se curen y tengan la oportunidad de crecer y hacer una vida lo más normal que se pueda. Consideró que en lo que hace al cáncer infantil, este se puede presentar prácticamente... Desde el nacimiento, desde los cero días de vida, uno o dos días, hasta los 18 años, que es la etapa que abarca el oncólogo pediatra, las edades de mayor riesgo o de mayor incidencia de que se presenten este tipo de enfermedades, entre los 5 y los 10 años de edad. Es cuando más lo presentan, pero puede estar presente en cualquier edad. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.